No es solo este momento una continuidad. Cuando se asaltó el Moncada, los que asaltaron el Moncada asaltaron esa fortaleza, pero pensando defender las ideas de José Martí, que era la generación del centenario. Cuba siempre ha sido una continuidad, una continuidad de las luchas de independencia. Y nosotros hemos tenido un solo combate, siempre contra el imperialismo, siempre a favor de nuestro pueblo. Y hoy podemos cambiar de presidente, pero no vamos a cambiar de ideología, no vamos a cambiar los principios, no vamos a cambiar la lucha revolucionaria que se ha mantenido siempre. Por tanto, Martí no está, y no está Maceo, ni está Márcimo Gómez, pero siguen siendo las ideas y los principios de esa lucha. No estará físicamente Fidel, pero seguimos nosotros pensando en lo que Fidel luchó, lo que Fidel proclamó en ese concepto de revolución. Por tanto, esos son nuestros principios, no importa la figura que esté, porque nosotros luchamos por una ideología, y eso es lo que defendemos. Con nuestros valores, que es una continuidad en la historia.